La Selección Nacional de Nado Sincronizado, encabezada por Nuria Diosdado y Kare Machach, consiguió siete medallas de oro en las modalidades de dueto libre y por equipos en la Serie Mundial de Nado Sincronizado de Siro's Island en Grecia. Lee también. Corredores Raramuri se imponen en Ultramaratón de Español Dueto Olímpico, que participó en Río 2016, encabezado por Diosdado y Achach. Achach alcanzó el primer lugar con la suma de 87.033 puntos, dejando atrás a Francia que ocupó la segunda y tercera posición con 85.966 y 85.433 puntos, respectivamente. En tanto, en la categoría de combo por equipos, el conjunto mexicano encabezado por Achach, Jessica Sobrino, Regina Alferez, Teresa Alonso, Diosdado Joana Jiménez, Wendy Mayor, Samanta Rodríguez, Karem Soto y Amaya Velázquez se quedó con el oro. Las atletas sumaron 86.966 puntos, por encima de Grecia quien recibió las medallas de plata y bronce con dos equipos distintos. El certamen forma parte de la preparación de la selección mexicana de un neto sincronizado, rumbo a los huecos centroamericanos y del Caribe que tendrá lugar en la ciudad colombiana de Barranquilla. En 2018, Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y de Porto, Canadá, comparació otra vez de su cuenta de Twitter un mensaje para felicitar a los atletas por los triunfos abutnidos en la isla griega de Ceros. México suma dos oros más en la segunda jornada de la Serie Mundial en Ceros, Grecia, medalla de oro en Equipo Libre y medalla de oro en Solo Libre de arroba Nuria Diosdado. Con información de Notimex.atletas Nado Sincronizado